No hay nada mejor Que el amor de una madre Siempre trabajando Para darnos lo mejor Amores hay muchos Pero sin igual Es tu amor Infinito Hacia mí Tú me hacías Sentir como un rey Mis caprichos Me cumplías Sin quejas Ni reproches Agradezco Madre mía Tus abrazos Y tus besos Y por el amor Mi más grande amor De mi vida Cuanto te amo Yo te amaré Por siempre Con todo mi ser Mi bella madre Nunca olvidaré Lo que has hecho De mi Te doy gracias Dios Por regalarme un amor Sin igual En una mujer Que me enseñó a amar Ella es Mi más grande amor Mi más grande amor Mi más grande amor Mi más grande amor Soy el hijo Perfecto Perfecto Siempre testarudo En cada momento Sin saber Que no fue de mí Herirte Hacerte la vida Tan complicado Así Sin embargo Tus caricias Infinitas Tú siempre Me amaste A pesar De todos Mis errores Me ofreciste Un consejo Sin perder La fe Es imposible Repetir Mi primer amor Tú me diste La vida Mamá Gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti